Yo lo veo bien, porque la familia, pues a las horas que salen los padres o las madres de trabajar, poco roce tienen con los hijos y poco roce hay en el matrimonio. Estar a favor, sí que estoy a favor. Pues lo veo que sería positivo para las familias, para los hijos, para poder compartir tiempo en familia. No estoy a favor, puesto que si nos ponemos los horarios a gusto de todas las personas que tienen trabajo, que tienen compromisos, pues esto sería un reparoche. Lo que sí se podría hacer a la vez que cambia la hora, quizá a lo mejor se podría acortar también la hora de trabajo. Me parece absurdo, se preocupe de otras cosas, ¿no? Que de la jornada volar a las seis, ¿no? A mí me parece absurdo. Hay muchas empresas en las que ya sale la gente a esas horas y luego para la vida de los autónomos yo creo que no va a variar mucho porque vas a tener que seguir trabajando hasta tarde. Yo creo que depende del trabajo que se tenga. Si queremos vivir bien, no podemos hacer las cosas a gusto de todo el consumidor. O sea, yo quiero salir a las dos, yo quiero estar trabajando por la tarde, yo no quiero ir por la mañana, yo quiero ir un otro por la mañana, en fin. Viable lo veo muy difícil, sobre todo por el tema del comercio y la hostelería, que dudo mucho que puedan cambiar los horarios. En empresas y otro tipo de industria puede ser más factible, sobre todo si no hay turnos y esas cosas, pero difícil. Lo único que no me parece compatible es con la gente que trabaja hasta las seis o las compras como las hace. Entonces, bueno, por ahí que fueran turnos más bien, que todo el mundo termina a las seis, pero que fuera un poco conciliar la vida familiar. Por mucho que sea una promesa, la realidad va a ser diferente a lo que vaya a suceder. Para todos los pequeños comercios, yo creo que no va a poder ser, porque la gente sale y tiene que poder ir. Que cierren a las nueve de la noche, no lo veo bien, ¿qué quieres que te diga? Porque ¿qué gozan esa familia? No gozan nada.